Si eso pasa yo seguiré, contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Baby no, me rehúso a darte un último beso así que guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo, haciéndote lo vacío De eso sube la temperatura y baby tu sensualidad Me tiene al borde de la locura y esto no es casualidad A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan los grandes Criminal, crey criminal, tu estilo, tu flow baby muy criminal Criminal, tú me partiste el corazón, ay mi corazón Pero mi amor no hay problema, no, no, ahora puedo regalar Los DJ no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue mucho Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, no eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo, soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo, soy yo No eres tú, no eres tú, no eres tú, no eres tú No eres tú, no eres tú, no eres tú, no eres tú No eres tú, no eres tú, no eres tú No eres tú, no eres tú, no eres tú No eres tú, no eres tú, no eres tú No eres tú, no eres tú, no eres tú No eres tú, no eres tú, no eres tú Gracias por ver el video.